Aquí estamos fortaleciendo los equipos básicos de salud con este ejército de bata blanca y este ejército revolucionario activado en el proceso de captación y organización de salud del pueblo de Barina. Estamos en una jornada de salud intensiva a través del 0800-SALUD atendiendo a la comunidad, atendiendo a los más vulnerables. Se manda en cuenta que la salud es lo primero y que la salud no espera. Le damos el respaldo al presidente Nicolás Maduro apoyando esas políticas públicas, esas buenas políticas de salud para integrar a toda nuestra sociedad. Por eso nosotros y Somos Venezuela estamos cada vez más comprometidos en esta alianza de barrio adentro con el movimiento, con el poder popular, articulando para resolver los problemas a nuestra comunidad. Por eso nosotros decimos ¡Somos Venezuela!